Adoro los bagels cuando los veo en las panaderías, así que hoy nos hemos animado a prepararlos en casa Cómo hacer bagels caseros paso a paso y también os daremos ideas para rellenarlos Nos hemos inspirado en la receta de nuestros amigos Cocinando Juntos Pasaos por su canal porque tienen un montón de recetas geniales Os dejo aquí abajo el enlace Vamos a intentar a ver si nos salen tan crujientes como ellos Los ingredientes para 8 unidades son harina, agua, leche, levadura fresca, sal, azúcar, un huevo, mantequilla, semillas variadas y aceite de girasol Si os habéis fijado en los ingredientes os hemos puesto Zatar Que es una mezcla de especias que nos ha traído nuestro amigo Dani de Israel Es súper popular en la cocina árabe Si queréis probarlo también lo venden en algunos supermercados Suele llevar hisopo, zumaque, semillas de ajonjolí o sésamo y sal También hierbas aromáticas como ajedrea, mejorana, orégano de siria, tomillo, comino o hinojo Yo creo que si os acercáis un poco a la pantalla podéis olerlo Es espectacular para que veáis la textura que tiene y el color verde intenso Tengo oriente próximo en la cocina ¡Brutal! Y vamos con los bagels Cogemos la levadura fresca Recordad que es la misma que utilizamos para hacer masa de pizza, donuts, panqueques Lo desmenuzamos con la mano Lo mezclamos con la harina, la sal, el azúcar, la mantequilla derretida, una clara de huevo, la leche y el agua Y vamos a dar pellizcos con las manos limpias hasta que vaya espesando Amasamos unos minutos hasta obtener una masa lisa y brillante Engrasamos un recipiente amplio con una pizca de aceite de girasol Lo extendemos con un pincel e introducimos en él la masa Lo extendemos por toda la base y cubrimos con un trapo limpio Dejamos reposar durante aproximadamente una hora La masa ha de elevar hasta doblar su volumen Destapamos, nos ponemos harina en las manos para que no se nos pegue y quitamos el gas a la masa Lo amasamos suavemente y dejamos levar de nuevo durante otros 10 minutos Con una fina capa de aceite de girasol que lo cubra por encima Tapamos de nuevo Y a la vuelta encontraremos que la masa ha vuelto a crecer Hacemos una bola, lo amasamos y estiramos Y la cortamos en 8 porciones, procurando que sean del mismo tamaño Boleamos cada porción con este movimiento para que la masa compacte y no se rompa Y formamos los bagels con su agujerito en el centro Cuanto más grande sea el agujero, mejor, porque luego se cerrará en el horno Colocamos los bagels sobre una bandeja de horno cubierta con papel vegetal con harina para que no se pegue Y los dejamos reposar porque la masa tiende a encogerse Mientras tanto, llenamos una cacerola o una sartén amplia con agua abundante Y la llevamos a ebullición Escaldamos cada bagel en el agua hirviendo durante 10 segundos Lo que se tarda en dejarlo caer, voltear y retirar Y ahora pincelamos con una yema de huevo batido que cubra bien cada bagel Para decorarlo, os voy a enseñar cómo se prepara el zatar Ponemos una cucharada en un bol, añadimos el doble de cantidad de aceite y lo mezclamos bien hasta conseguir una pasta Pintamos el bagel, aunque también podemos espolvorear semillas Lo metemos en el horno precalentado a 200 grados calor arriba y abajo durante 25 minutos o hasta que estén dorados Mientras se hornean nuestros bollitos, os vamos a dejar algunas ideas de relleno Por ejemplo, queso crema, pepino, lechuga O salmón, cebolla roja, cilantro ¿Qué tal bacon con lechuga, tomate, huevo? O tipo hamburguesa, con carne, queso Huevos revueltos, bacon, eneldo Jamón, pepino, queso, lechuga ¿Y este? Lacón, lechuga, tomate y salsa barbacoa Mmm, mozzarella, tomate, rúcula, pesto Y pollo rebozado, queso, lechuga, queso de cabra, miel, lechuga, tomate Hay mil opciones, seguro que estáis salivando Decidnos cuál es vuestro relleno favorito abajo en comentarios Y dadnos dedito para arriba si os ha gustado Gracias y hasta pronto